Ya me torcieron en la movida Entre un callejo ni sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Dime compa que venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más coraje de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el rayo Compa me cayó un ángel del cielo No tiene balas el fierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crostero Pónganse las pilas para que se suba al carro Ahí dejó peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Firmese a la orden amiga Supe de contar conmigo En vivo desde Hermosillo Sonora De Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala a ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles en verguesa Con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado, atrabancado Y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No puedo ni mencionarlo Yo peleé Como hay hora Que el señor Talmentado Ya Arriba, sonora, compadre Con el señor respeto Como no Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.A. Eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán de quién les hablo Con su nombre No pongo ni mencionarlo Yo fui hijo mayor A aquel señor lamentado Y desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba Compa Junior A la su compa Gabeto Prendo un buen cigarro Y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo Es que siempre agradezco Y así es por lo mucho Lo poco que tengo Porque lo he logrado Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mí me respaldan Vengan si se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto Porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Que he visto las palabras Siempre hablo con hechos Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy come, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez a mí en la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy come, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez a mí en la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Y así nomás, compañero Chingón, me quedo al vergaso Puros botones azules son los que me neoyó Aquí en la finiquera, ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza, así me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente si me marcan voy ¿Qué quieres que haga si mi papá me hizo un garañón? Me pegué un baicede y el aro que regañado Ando en lo malo, mi hermano Creo que me agarraron con todo el broncón Ahora sí, traigo instinto de venado Bainando lampareado, ya no le he jalado al cornilicio Piensan que aquí se ha acabado en el día que he quedado Ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brinda de requerida para la misión Una morena que esté bien buena Quiero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo, mi hermano Creo que me agarraron con todo el broncón Traigo instinto de venado Bainando lampareado, ya no le he jalado al cornilicio Piensan que aquí se ha acabado en el día que he quedado Ya no me verán por aquí No me verán por aquí Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa a mí con pan, tabaco, pan, baesá El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, creanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me mirar Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde, creanme que esto me gusta Por hoy es tarde, creanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto allá Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya sabéis lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Fierro y nos vamos hasta Phoenix, Arizona Copegardo Ciudad peligrosa mi compa yo no rache Cómo no, dice pues Ciudad peligrosa, finis Arizona Por eso todo el tiempo ando bien armado Por enamorado me andaba tocando Llegué al antro y salí bien acompañado Me seguían dos carros, se oyeron balazos Me tiraron y los vidrios reventaron La muchacha que andaba conmigo La muchacha que andaba conmigo La vida le arrebataron Quedé mal herido, todo ensangrentado Al recuerdo la morra murió en mi brazo Lleno de balazos, yo seguía peleando En la toma no alcancé a bajar del carro Con las 5-7, tumbé a dos sicarios Me querían muerto y se la pelaron Y me duele que murió gente inocente Juro que voy a vengarlos Esas balas eran pa' mí Esa mujer no tenía la culpa Y ven que bronca la metí Esa noche la conocí Y por mi culpa no está aquí No querían pagarme Por eso matarme Era la manera fácil de salvarse Me fui pa' Guasave Para reportarme Y me dieron los verdes para el combate Me cobran los chinos Y no soy corriente Y a esos perros Les pegué la frente Yo no ocupo andar Mandando gente Yo sí les llego de frente Quedé mal herido, todo ensangrentado Al recuerdo la morra murió en mi brazo Lleno de balazo Yo seguía peleando En la toma me alcancé a bajar del carro Con las 5-7 Con las 5-7 Tumbeado sicario Me querían muerto Me querían muerto y se la pelaron Y me duele que murió gente inocente Te juro que voy a vender Esas balas 6-0-2 Me duele la espalda 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 Finales felices Finales felices Yo no estoy de acuerdo Y es que yo apostaba Que lo nuestro Sería eterno Hoy miro Hoy miro las sombras De lo que alumbrabas Un cigarro en mano Y un jarabe Me relajan Siento mucho despedirme Dos cabas No se deme Alguien más robo Nuestra historia Ya es historia Y me gustó Y me gustó Y me gustó En vivo El arte que mata Con Vita Junior Desde la H A la C viejo Dice Ojos bien tumbados Así es como me gusta andar Dando el rol con mis compás En la ciudad Y me verán Con la piel rayada Flaco son el morro van Fue muy necesario El tenerle que batallar Con dos, tres cabrones Quisieron pasar Pero siempre ando alterante Pasaditos ya no estar Laborando a diario Derecho checo a generar Las pacas como llegan También se van Pocos habrán Ya nadie me cuenta Yo solito fui a lograr En un deportivo Adrenalina me gusta Le piso hasta el fondo Ya no hay quien me alcance Oraciones de mi madre Siempre me supe cuidar A ese viejo Puro autorinaje A la verga Puro arte Te mata compañero El bien de la familia Siempre ha sido mi prioridad Por ellos Por ellos doy todo Nada les falta Ni faltará De una casa Mil de vueltas Que la vida da Mi pasión Las armas Las niñas Mi debilidad Disfruto todo lo malo Con ellas Les encanta Tirando Mal aire De mota medicinal Mi compa va a un lado La vida La vida Lo hizo mi carnal En buenas y malas Nunca fallar Desde el altar Eso es lo que muchos Nunca pudieron mostrar Un porte distinto En donde sea Me hago notar Los pies en la tierra Me dijo mi apa Así será No olvido De donde vengo Y como tuve que empezar Música 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 Y desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba Compa Junior Para su compa Gaveto Música Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Y así es por lo mucho lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mi me respaldan Vengan si se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Que he visto las palabras siempre hablo con hechos Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos vamos a ser vacíos Disfruto el momento me encanta la vida Y una que otra vez también la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer solo hay que ser compartido No soy comer solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos vamos a ser vacíos Disfruto el momento me encanta la vida Y una que otra vez también la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba